A mí me gusta el café, el café de la cabaña. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Telereportaje, edición veintitrés mil cuatrocientos catorce. Ya hay fecha, vuelo con migrantes venezolanos saldrá el tres de noviembre, informa Albergue Amparito. No quieren regresar, sino trabajar o seguir hacia Estados Unidos, dicen venezolanos varados en Central Camionera de Villahermosa. Panteones sin visitas nocturnas, precisa Ayuntamiento de Centro. Rehabilitarán y realizarán catálogo de bóvedas de más de doscientos años del Panteón Central. Por azueto, el uno y dos de noviembre, personal de guardia atenderá oficialías del Registro Civil de Centro. Las cajas recaudadoras de finanzas suspenderán. Operaciones. Desmientes, haz que potabilizadora parrilla vaya a parar por quince días. En diciembre estaría rehabilitado Socavón de Ruiz Cortines, prevé Yolanda Osuna. Tras de reforma, veinticinco niños en Tabasco han sido asentados con orden de apellido elegidos por sus padres. El Tomás Garrido, convertido en tiradero de gatos, acusa colectivo Plaza de Armas y Parque Juárez y La Paz, son otros focos. No esterilizar a mascotas también es una forma de violencia animal, dice activista. Habitantes de Acachapan y Colmena ajustan seis días de plantón en reclamo a Pemex. Detienen a expolicía de Comalcalco por extorsión de comerciante. Detecta auditoría superior irregularidades por más de seis millones de pesos en el TEC de Comalcalco. Tabasco recupera actividad económica en índices pre-pandemia. Se venden más de veinte toneladas de butifarras durante el Festival de Jalpa de Méndez. Rayleigh Barba clausura con show romántico el Festival de la Butifarra. Investigadores de la UJAT trabajan en la reproducción de plantas medicinales. Hospital del Niño a la vanguardia con operación de cateterismo. Operan a dos adolescentes con problemas neurológicos graves. Colima, Puebla y Yucatán registran las primeras muertes por influencia estacional. Iglesia Católica exhorta a la corte a no prohibir nacimientos en espacios públicos. Refinería Olmeca es la caja grandota de Morena para el dos mil veinticuatro acusa el PAN en el Senado. Por cierto, el PAN marchará en noviembre por defensa del INE. Soy un chairo del presidente, eso ventila al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. El expresidente Carlos Salinas de Gortari obtiene la nacionalidad española. Que se vaya muy lejos con su enojo, el mensaje de AMLO que coincide con nacionalidad española de Salinas. Se desploma juego mecánico en Guerrero Deja, veinticinco heridos. Dictan otros veinte años de prisión al ex líder del cártel de Juárez Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy. Incautan en Hong Kong que casi dos toneladas de metanfetaminas procedentes de México. Lula derrota a Bolsonaro y gana elecciones presidenciales en Brasil. Con Lula, la izquierda gobernará ochenta y seis por ciento de la población de América Latina y el Caribe. Dos mexicanas resultan heridas durante estampida en Seúl, Corea del Sur. Entregan premio a investigador mexicano por sus trabajos de física de hadrones. Las siete de la mañana, tres minutos en los deportes. El Checo Pérez culmina tercero en el Gran Premio de México. Verstappen lo gana el Gran Premio de México. Rompió récord de asistencia al contacto con cerca de cuatrocientos mil aficionados. Por cierto, detuvieron a veintiocho personas por reventa de boletos en la Fórmula Uno. Pachuca, campeón del fútbol mexicano, global de ocho por dos. España, campeona del Mundial Femenil Sub-17. Pílez recibe a Houston en el juego tres de la Serie Mundial. El presidente de la República espera que José Urquidi lance con los astros de Houston en la Serie Mundial. Daní de Medebet ganó el ATP 500 de Viena. Águilas de Filadelfia mantiene su paso invicto en la conferencia nacional. Resultados de la semana ocho. José Alberto Balam y Alejandra Valderas ganan la tercera carrera de Vizquez de Obregón. Kalina Priego Correa y Carlos Mario May ganaron la primera carrera de la Sedena. Mientras tanto, en Cunduacán, en Corre por la Vida, Guadalupe Ramón Villarreal y Lorena Valencia se van a los primeros lugares. En Jalpa de Méndez, con Elio López y Lorena Valencia. Telerreportaje, el periódico del aire. El primero, con las últimas noticias. Buenos días, Villahermosa. Buenos días, Tabasco. Buenos días, Chiapas. Buenos días, Veracruz. Buenos días, Campeche. Buenos días, Yucatán. Buenos días, México. Buenos días.